Ambos aprendimos. Sin saberlo, habíamos crecido tanto. Ya no oíamos heridos de vergüenza cuando tus ojos y mis ojos se robaban la mirada o si en una fiesta los amigos nos hacían personajes de sus historias. Ya no éramos niños, habíamos aprendido. Ahora sabíamos esperarnos al final de los cursos, a la salida del trabajo. Silenciosos y caprichosos, tus pasos invitaban a mis pasos y juntos inventábamos el camino hacia el otro lado de la tarde donde nos gastábamos los rostros para no extrañarnos. Ambos aprendimos a conocernos y a construir con el tacto nuestro ángulo cegado a la mirada. Juntos aprendimos a contar más allá del uno hasta contar incondicionales con el uno más el uno. A encontrarnos más allá de nosotros mismos. Ambos aprendimos a jugar como niños, a ir de la mano esquivando cotidianos enemigos. Postes, caminantes distraídos, conocidos que no queríamos saludar. Y a querernos sin moldes ni reglas. Más allá de la media naranja, la pareja perfecta. A ser tierno y experimentado, a ser traviesa y maternal. Y a tener secretos de mejores amigos, hacernos reír y hacernos llorar. Ambos aprendimos que la convivencia es más que dos cuerpos que se unen, dos historias que se cruzan, sino un germinar constante entre lluvia y estío, entre duelo y contento. Juntos aprendimos a vivir solos al otro lado de la cama, mudos de algún celoso enojo, culpables de un secreto cómplice. Aprendimos a equivocarnos y perdonarnos. Ambos aprendimos que hay noches donde nos necesitamos más que la almohada. Desvelo de recuerdos. Necesitábamos sentirnos bajo una misma piel, porque así el futuro incierto podía inspirarnos. Ambos aprendimos a extrañarnos en la breve distancia. Sentados, conteniendo el aliento en la ventana, sabíamos encontrarnos a través de los vidrios empañados y adivinar tus pasos en otros pasos. Ambos aprendimos a decir hasta luego e ignorábamos que hay palabras perpetuas, que hay largas distancias y tiempos eternos. Y, sin saberlo, empezamos a extrañarnos en cada cosa. En la cama fría, en un tren que se aleja, en un mensaje sin destino, frente al reflejo de mi primera cana. En lo minio y lo importante, y, sin estar ausentes, aprendimos a amarnos con retardo y distancia. Y hoy, no sabes cuánto te extraño, porque nunca aprendimos a decirnos adiós. Y sé que no ha llegado el tiempo de mi última lección. ¡Gracias!